Bienvenidos, amigos, a su programa Tendencia en Salud y Belleza. Recuerden, quien les habla, soy Mercy Blanco, soy médico especialista en terapéuticas alternativas y en farmacología vegetal. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad tropical que se transmite por el mosquito Elaedes aegypti. Este mosquito, para que transmita esta enfermedad, debe tener el virus que produce la fiebre amarilla. El cuadro clínico de la fiebre amarilla, en un principio, puede llegar a confundirse con otras enfermedades tropicales, como el dengue o el dengue hemorrágico o inclusive el zika, como esas enfermedades que están ahorita de moda. Se caracteriza porque comienza con un malestar general, con fiebre muy alta, tiene temperaturas muy altas, presenta también malestar general, mialgias, es decir, que hay dolores musculares muy grandes, dolores articulares también muy frecuentes y una parte que puede llegar a comprometer también, puede llegar a comprometer el sistema renal o el sistema hepático, produciendo la ictericia. Entonces, por eso se llama fiebre amarilla, porque ya es como la parte más avanzada y que puede llegar a presentar esta coloración en la piel y dar, pues por eso el nombre de la fiebre amarilla, porque son fiebres muy altas y se acompaña a la coloración icterica de la piel. También puede llegar a presentar hemorragias. Entonces, ¿dónde se presenta esta enfermedad? ¿Dónde puedo yo adquirir esta enfermedad? Pues igual en las zonas como son de Centroamérica, en el África, en la parte del sur también, podemos llegar a tener contacto con este tipo de virus. Por eso, cuando se viaja o se sale al exterior a alguna de estas ciudades que competen a Centroamérica, al Suramérica o la parte de Sudáfrica o África, se exige en los aeropuertos que se tenga la vacuna contra la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla tiene más bien como una protección, digámoslo así, de unos 10 años. Por eso se debe estar revisando esta vacuna. Bien, las mujeres embarazadas no se pueden vacunar contra este virus, así que nos toca o no viajar, abstenernos de no viajar a estas zonas o simplemente cuidarnos y cuidarnos mucho. Bien, la fiebre amarilla es muy fácil de diagnosticar si de pronto tenemos ya una, como digamos, la pigmentación en la piel. Pero si no, nuestro diagnóstico se nos va a confundir con el dengue hemorrágico, con el zika o con estos otros tipos de enfermedades que se están presentando a través de la picadura, también del mismo mosquito de la Aedes aegypti. Como les digo, el tratamiento va directamente basado, es en la, según su etapa o según las complicaciones que tenga. Esta enfermedad puede ser muy grave, muy tóxica y llegar a presentar lesiones muy importantes a nivel renal, que puede llegar a causar una insuficiencia, una falla renal crónica o aguda, que requiera inclusive de llegar a hacer un tratamiento con diálisis. Es importante también tener en cuenta que si es una enfermedad donde ha tenido mucha hemorragia, es importante recuperar y hacer el tratamiento de transfundir la sangre o de las deficiencias que veamos que se necesiten. Hay que hidratar muchísimo, muchísimo a estos pacientes porque a través de la fiebre se pierden muchísimos líquidos. Y como la fiebre es muy alta, entonces se debe controlar, se debe ayudar a controlar con paracetamoles o acetaminofén, dar muchos cuidados sintomáticos y mantener muchísimo la hidratación de la persona que esté presentando esta enfermedad. Realmente, pues se dice que ha aumentado la frecuencia de esta enfermedad en las últimas dos décadas, pues de pronto también tiene mucho que ver por los cambios ambientales, la deforestación que existe en estos sitios, que puede estar el mosquito. Entonces, recuerden que el ser humano también se encarga de predisponer como el ambiente o estas enfermedades porque no cuidamos nuestro medio ambiente, no cuidamos nuestra naturaleza, la estamos acabando. Entonces, predisponemos a que todas estas enfermedades nos lleguen. Entonces, debemos de concientizarnos también de eso, de cuidar nuestras plantas, nuestra naturaleza, cuidar, apoyar todas estas campañas que se hacen para evitar la tala de árboles, de la deforestación tan masiva que a veces se hace en nuestro territorio, defender todas estas empresas, todas estas compañías que se encargan de evitar que esto suceda. Porque miren las consecuencias, cada vez llegan más enfermedades a nuestro medio, miren el mosquito de la EDS a EGIC de tantos virus que está transmitiendo. Y quiero contarles que, por ejemplo, los virus, la presencia de virus, o de hecho que nosotros tengamos una enfermedad X producida por virus, realmente es muy grave. Porque los virus pueden llegar a generar tanto trastorno metabólico y tanta alteración en el ADN de las células que nos dejan marcados. Digamos, por ejemplo, el paciente que presente fiebre amarilla ya queda eso registrado ya en su sistema inmunológico, en el ADN. Entonces, imagínese, y cuando así usted vuelva a estar expuesto, pues ya obviamente ya tiene la información allí, pero puede ser que la repita, puede ser que tenga otra, algún tipo de alteración. Por eso debemos de estar pendientes de lo de la vacuna, de cuidarnos, de evitar también ir a estas zonas donde podemos contraer la enfermedad. Bien, amigos, también quiero comentarles que para la fiebre amarilla podemos, pues realmente es como difícil verlo en nuestro medio, aquí en Bogotá, a menos que la haya contraído, contraído por allá en alguna zona que haya estado, y obviamente llegue acá a Colombia o Bogotá a hacerse su tratamiento. Entonces, es basado principalmente en lo que les acabo de decir y podemos agregar también medicamentos naturales. Todo lo debemos de enfocar también a reforzar nuestro sistema inmunológico, porque en el sistema inmunológico es donde guardamos muchísima información. Recuerden que en nuestro sistema linfático, en los ganglios linfáticos, es donde encontramos allí las células que se encargan de pelear contra todos los antígenos, que son los gentes agresores que entran del exterior a nuestro cuerpo y que debemos defender. Entonces, allí se encuentran todas las herramientas en el sistema linfático, en el sistema inmunológico, todas las células que nos defienden de todos estos agentes externos que son agresivos para nuestra salud. Entonces, debes ser enfocado también a eso. Debemos de saber cómo nutrirnos, tener una alimentación adecuada, balanceada, fortalecer nuestro sistema inmunológico, el de evitar esas depresiones, esos cambios emocionales que también varían tanto y que nos afectan el sistema inmunológico. Por eso, las personas que han tenido contacto alguna vez, por ejemplo, la varicela, por ejemplo, del herpes, el virus herpes zóster, o esto, la fiebre amarilla, hay muchas personas que con los cambios emocionales, estos trastornos emocionales, se deprimen tanto, bajan tanto las defensas, como llamamos comúnmente, que vamos a adquirir fácilmente cualquier enfermedad. O repetir, por ejemplo, el paciente que tiene la varicela, el llegar a exponerse fácilmente y presentar un herpes zóster, que es la llamada comúnmente la culebrilla, que es una enfermedad supremamente dolorosa, contagiosa también y que nos causa muchísimo dolor. Entonces, ¿por qué? Porque estoy estresado. El estrés en el medio en que andamos, nos dejamos presionar también por muchas cosas, que a la final, si nos ponemos a revisarla, no era necesidad de estar así estresado. Entonces, es importante que nos cuidemos. Tenemos que hacer autoevaluaciones, revisémonos cada uno de nosotros, cómo estamos actuando, cómo estamos cuidándonos. A veces, si no tenemos el dolor, no tenemos la enfermedad, ni consultamos, ni miramos al médico, ni lo buscamos. Pero es importante hacer esto antes de prevenir. Si usted va a viajar, por ejemplo, a una zona endémica donde puede llegar a adquirir la fiebre amarilla, prepárese antes, haga sus estudios, haga sus evaluaciones médicas, vaya, vacúnese. ¿Sí? Porque igual la vacuna la tienen que hacer porque igual en el aeropuerto, los entes encargados de revisar sus pasaportes, sus papeles, no lo van a dejar salir si no tiene la vacuna. Esto es una regla que se impone allí y que debe estar usted vacunado para poder salir. Entonces, debemos de hacernos estas revisiones y estar atentos también a todos los chequeos médicos y podernos fortalecer. Bien, amigos, quería comentarles esto. Realmente, nuestro medio no es muy frecuente aquí en nuestro país, la fiebre amarilla, pero tenemos zonas donde podemos llegar a presentarla. Entonces, es importante que ustedes tengan esta información, la sepan manejar y sepan qué hacer en un momento que tengan el momento de estar en una zona endémica de este tipo donde puedan adquirir esta enfermedad. Recuerden que también allí en la unidad médica, en Salud Jamer, presentamos o tenemos a disposición de ustedes muchísimos medicamentos que nos van a ayudar para el manejo del sistema inmunológico, para ayudar a fortalecer también y prevenir muchísimas enfermedades que pueden desencadenarse alrededor de una deficiencia inmunológica. Bien, queridos amigos, recuerden que les hablo Mercy Blanco, soy médico especialista en terapéuticas alternativas y en farmacología vegetal. Nuestras líneas telefónicas para que usted se pueda contactar si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, nos pueda consultar si le podemos ayudar o si usted puede llegar allí a consultar a nuestra unidad médica. Recuerden que si usted dice que ha visto este programa, allí usted tiene unos descuentos, unos beneficios en sus consultas y en sus tratamientos, simplemente dice, no, yo vi el programa, la doctora dijo que tenemos unos descuentos especiales y así se aplicarán allí, tendrán en cuenta sus llamadas. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y en una próxima edición nos estaremos viendo. Muchas gracias.